Carlos, la Asociación Civil Chaná Timbú, como cada año, va a realizar una feria previa a la celebración del Día de la Madre, pero en esta ocasión junto con la Feria de la Economía Social. Hola, buenos días. Sí, exactamente. Como ya es tradicional la Feria del Día de la Madre que realiza la Asociación Civil Chaná Timbú de Emprendedores y Artesanos, a raíz de que también nosotros trabajamos con la Feria de Emprendedores Productivos del municipio en la plaza, nos pusimos de acuerdo con los compañeros, ellos nos invitaron a trabajar mancomunadamente y articulando el espacio en lo cual trabajaríamos las dos ferias juntos. Nosotros vamos a estar trabajando con la Feria de Elementos el viernes y el sábado de 9 a 13 y después van a estar trabajando los emprendedores productivos dentro de lo que es la Feria Municipal de Emprendedores y también el viernes, el sábado y el domingo van a estar funcionando por la tarde la Feria de Emprendedores Municipales. Nancy Chaná Timbú, entonces, ¿cuántos días va a participar y en qué horarios? Desde las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana hasta las 10 de la noche más o menos vamos a estar. Va a haber espectáculo los 3 días, viernes, sábado y domingo, el lunes resolvimos que no porque como todos saben no va a haber luz durante todo el día, pero los 3 días sí va a haber espectáculo para grandes y chicos. Nancy, ¿qué cantidad de artesanos y emprendedores va a participar este año? Y de afuera vienen alrededor de 21 artesanos, más o menos, de San Luis, de Córdoba, siempre de diferentes lugares. La idea es que la gente pueda aprovechar esta feria para comprar principalmente regalo para mamá, ¿no? Sí, totalmente y artesanal, como siempre decimos. Bien, y muy buenos precios. Buenos precios, sí, sí, muy buenos precios. Y hay muchas opciones para regalar.